¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy jueves 16 de enero de 2020, me cuesta decir la fecha, ya estamos en 2020, parece extraño, pero es así. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter, el nick es arrobaarielmecor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y tenemos varias cosas para comentarles. En principio, ya lo hemos visto, el OnePlus, la gente de OnePlus mostró en el CES y dio un adelanto en el CES, mejor dicho, porque vamos a la noticia puntual, de que se viene el OnePlus 8 con una pantalla OLED de 120 Hz. Hoy, el CEO de la compañía de OnePlus mostró la diferencia entre un teléfono de 60 Hz, clásico y convencional, como tenemos la mayoría de los mortales y un teléfono de 120 Hz. Mostró el scroll, cómo funciona uno u otro, lo hizo en su cuenta oficial personal de Twitter y pueden ver el video que lo publicamos en Infocertec y si no ven el tweet directamente del mismo CEO, pero bueno, ahí lo tienen para encontrar la diferencia entre uno y el otro. Obviamente, es un video de Twitter donde no vamos a poder apreciar la calidad de imagen que tiene el dispositivo, simplemente vamos a poder ver el scrolleo de un lado y del otro, cómo lo hace y darnos cuenta un poco en el avance. Es, como les digo, es un avance del dispositivo que se viene con OnePlus 8, un equipo que la verdad la pinta muy buena. Por otro lado, filtración del lado de Sony y la PlayStation 5, donde tendríamos fecha de lanzamiento. La fecha de lanzamiento estaría más llegando a lo que es la Navidad del 2020, pero específicamente el evento podría llegar a ser de lanzamiento en Octubre. Tenemos algunos datos, mejor dicho, bastantes datos de lo que tiene que ver con la PlayStation 5. Ellos lo que quieren decir y la imagen que quieren lograr con la PlayStation 5 es decir que es la consola definitiva, en donde va a tener todos los features que necesitamos, todas las características, todas las opciones, toda la potencia, va a correr todos los juegos, inclusive va a correr juegos de las PlayStation anteriores. Bueno, y a como convengamos que a como va actualizando de PlayStation en PlayStation, la gente de Sony, podemos decir que va a ser una PlayStation eterna, porque vamos a tener 4 o 5 años más de PlayStation 5, hasta que salga la 6, digamos, es algo que nos tiene acostumbrado Sony con sus consolas. Pero bueno, les cuento algunos de los detalles que se dieron a conocer. En primer orden, tenemos que se va a estar realizando un evento, un PlayStation Meeting, para la prensa el 5 de febrero del 2020. O sea, que dentro de un poquitito tiempo va a haber un meeting donde va a haber algunos medios autorizados, invitados. O sea, nosotros no tenemos, parece, mucho que ver, no tenemos noción de lo que va a estar haciendo PlayStation. Pero esto es una de las filtraciones. Después, habrá detalles de diseño, contarán detalles de diseño de la consola, el mando, la interfaz, algunas de las características técnicas y juegos exclusivos para PlayStation 5. Se utilizarán frases como tiempos de carga muy reducidos o nulos. O sea, evidentemente, la velocidad que va a tener. PlayStation 5 vendrá con 3 meses de PlayStation Now incorporado. Después, Remote Play, función para jugar con juegos de PlayStation 5, smartphone, tableta, PC portátil o de escritorio. Compatibilidad con versiones anteriores de todos los juegos de PlayStation 1, 2, la PCP, la PlayStation 3 y la 4. Llegándola, acá lo que les decía, a llamar a la consola como a la PlayStation definitiva. Y sí, o sea, permite jugar con juegos de la 1 hasta la 4 y la 5. Imagínense, es la PlayStation definitiva, no hay duda de eso. Los controles, los DualShock y los PSVR y otros accesorios de PlayStation 4 también serán compatibles con la consola. Habrá un solo modelo, nada de versión Pro. Es un solo modelo. El precio aproximado sería de 450 dólares. La fecha de lanzamiento sería octubre de 2020. Las especificaciones parecidas a las Xbox Series X, pero 100 dólares menos la Xbox. Potencia de 10 Teraflops. Bueno, esto es un poco lo que se dio a conocer. Está todo publicado en InfoCertech. Les voy a poner los enlaces para que ustedes puedan verlo. Y bueno, es interesante ver esta situación. Instagram. Instagram parece que comienza a realizar un Scratch, por así decirlo, con las imágenes que están photoshopeadas o que están modificadas. Es una imagen que se modificó, no con los filtros de Instagram, sino con otro tipo de filtros. Es decir, sacás una imagen y borrás algo. No sé, querés borrarle el sol, querés borrar, hacerlo medio oscuro. O una imagen de una cara la querés retocar y todo ese tipo de cosas. Esas imágenes podrían sufrir un tipo de, entre comillas, censura. ¿Y qué es lo que estaría diciendo? Esa imagen estaría tapada con una que diga información falsa. A ver, esto no quiere decir que vos subas una imagen que retocaste de tu cuerpo. O sea, por lo general las mujeres que se quieren ver más lindas y se retocan la figura o se retocan la cara para tratar de quedar mejor. Entonces suben esa imagen retocada. Esa imagen podría figurar como una imagen falsa. No es que sea una imagen falsa, sino simplemente lo que está dando a conocer o a entender es que esa imagen fue retocada por un filtro que no tiene nada que ver con Instagram. Se entiende hacia dónde voy. Esto lo que quieren hacer es luchar contra las falsas noticias. Lo que pasa es que entre luchar con las falsas noticias también van a caer, digamos, en la misma bolsa las imágenes que los usuarios comunes y corrientes de a pie modificamos. O sea, hay veces hemos modificado una imagen. O sea, le ponemos algo, le añadimos algo, le queremos poner más luminosidad que no lo del filtro común. Queremos borrar algo que está ahí, ¿no? O sea, una marca, algo que nos está molestando. Si queremos copiar otra imagen o volcar una imagen dentro de otra, ese tipo de cosas, bueno, puede ser que sean después marcadas por Instagram de esa manera. Cada imagen que esté marcada como imagen supuestamente falsa no va a aparecer en la sección de explorar. O sea, no va a estar en los resultados de búsquedas y tampoco en los hashtags, por más que utilicemos hashtags. Va a ser visible en el perfil del usuario sin ningún tipo de nada, de ningún tipo de censura ni nada. Lo que pasa es que va a estar como falsa información. O sea, eso es así. La ves igual, la ves igual. Te pone la imagen tipo difuminada, te dice falsa información. La ves igual, sí, clic y ahí la ves la imagen. Pero te está avisando que fue adulterada la imagen. O sea, va a caer medio mal. Es una decisión bastante dura y que no va a caer muy bien entre los usuarios de Instagram porque muchos utilizan las modificaciones de imagen. Por ejemplo, a ver, yo en Radio Geek, el programa todas las noches, utilizo Snapsheet para modificar la imagen. Agarro una imagen cualquiera. Anoche puse la imagen de Donald Trump con Tim Cook y le puse una imagen de posible guerra. No me acuerdo qué puse. Le puse un círculo en el medio y le puse posible guerra entre... No me acuerdo lo que decía específicamente. Pero le pongo una leyenda a la imagen. Le pongo un círculo con una leyenda. Todas las noches hago más o menos lo mismo. Que la pueden estar viendo en Instagram. Que yo la subo esa imagen en Instagram. Entonces, ¿qué puede pasar? Que Instagram detecte que yo estoy volcando y metiendo una adicional a la imagen original y me la ponga como una imagen falsa. Bueno, a ver, lo puede hacer perfectamente. Y esto es hacia dónde apunto. El límite. Bueno, el límite lo van a tener los influencers y los diseñadores gráficos que publican a demanda información e imágenes a veces adulteradas. No va a haber ningún tipo de excepción. Así que bueno, veremos cómo se photoshopean las imágenes de la manera más ingeniosa para que no quede una imagen falsa. Imagínense una mujer que de repente es la cara visible de una marca determinada. Es una influencer. Y de repente la imagen que ella sube, no sé, se retoca la cara, se puede quitar, no sé, algo en la cara de alguna marca que tenga, algún lunar o algo que quiera sacarse porque le interese sacarlo. Eso no lo hace Instagram. Lo tiene que hacer con un programa de un Photoshop o algún programa, un Gimp, por ejemplo, que es lo mismo que Photoshop, en formato libre. Lo hace, modifica su cara, borra esos lunares que tenía que le molesta y la sube directamente y habla bien de la marca. Bueno, esa imagen puede llegar a estar dentro de las imágenes falsas y, digamos, esto va a jugar en contra de la Instagramer o de la influencer que está subiendo su cara promocionando un determinado producto. Pero como modificó su imagen, bueno, complica. Entonces va a tener que ahora recurrir a otro método. Va a tener que taparse con maquillaje esos, en el mismo caso, ¿no? Va a tener que taparse con maquillaje esos lunares o esas manchas que puede llegar a tener de pigmentación en la cara para que no salga en la foto y que así no tome como que fue adulterada. Bueno, o sea, es una de las ideas que se... Digamos, un ejemplo que se me ocurrió, ¿no? Ahora. Pero puede haber un montón de ejemplos. Ustedes seguramente lo van a tener más claro y están entendiendo hacia dónde quiero apuntar. A mí particularmente me parece que está bueno. El que no tiene nada que perder, no tiene nada que perder. Yo particularmente no retoco ninguna imagen propia. Pero como les digo, retoco las imágenes que están subidas para Radio I. Así que hay... O quizás, no lo sé, capaz que cuando subo una galería de fotos y le pongo la marca de agua de InfoCertec, capaz que después me la pone como imagen falsa porque adulteré la imagen. No sé cómo lo va a tomar. Habrá que ver cuando se ponga esto en marcha y cómo va fluyendo a lo largo del tiempo. Che, algo bueno. Hoy tuve una comunicación, un contacto de Samuel Luca, Velarde Nogales de México, que me tiró unos tips en algo de lo que pregunté anoche. Está bueno esto realmente. A mí me gusta mucho el feedback ida y vuelta. Vieron que anoche hablé de estos iPhone que los tiene el FBI y que quiere que Apple se los desbloquee. No hay ninguna información al respecto de eso todavía. Está todavía como lo que quedó ayer. Pero, bueno, yo contaba que no recordaba el número de intentos antes que se bloquee el teléfono. O sea, antes que se bloquee el iPhone. Bueno, el número de intentos es 10. Yo me pareció que era 10, pero no lo quise decir porque si yo llego a decir 10 y son 8 o son 5, después me van a criticar porque me confundí. Prefiero decir que no lo recuerdo y que alguien realmente me lo refresque y después lo comento al otro día. Entonces eso siempre lo prefiero. Obviamente, Samuel utilizó Facebook para hablarme, en Radio I, que es lo que sería nuestra fanpage para hablarme y me mandó un par de audios y me explicó esto para contactarme, pero cualquiera me puede contactar. De hecho, yo nunca lo menciono, pero tenemos el grupo de Radio I Podcast. O sea, existe el grupo de Radio I Podcast en donde se pueden sumar y pueden mandar audios, pueden mandar videos, pueden mandar fotos, pueden mandar información. Existe. El canal es fijo y es la información que yo envío directamente y no hay forma de interactuar. Pero existe también el grupo. Hoy voy a mandar un enlace con el grupo para que cualquiera se pueda sumar al grupo y entonces podemos dialogar. Hay veces hay movimiento, pero son pocas las personas que están en el grupo. Habrá 20 y pico de personas. O sea, estaría bueno que se sumen más si en el canal tenemos 750 y pico de personas. O sea, estaría bueno que se sumen al otro lado y ahí manden el feedback. Bueno, él me decía eso, que es muy cierto, son 10 las posibilidades para probar una contraseña y el teléfono se autoformatea, se borra solo. También me mencionaba la posibilidad de borrarlo vía remota. O sea, esto lo tiene Apple. Creo que en algún momento, el año pasado lo he mencionado. Apple tiene, y esto me saco, un poco, un poco, Samuel me decía que le pego bastante o que soy bastante duro con Apple. Pero, a ver, lo vengo diciéndose un montón de tiempo. En sistema de bloqueos, todo lo que tiene que ver con Apple es lo mejor que hay. O sea, lo vengo diciéndose un montón de tiempo. Robar hoy por hoy un teléfono, un iPhone, es el dolor de cabeza para el ladrón. Porque para el único que lo va a utilizar es para repuesto. Porque va a tener que tener muchísima, pero muchísima suerte que el usuario de ese iPhone no haya puesto el Find My iPhone, no se lo haya activado, que no tenga huella dactilar configurada, que no tenga nada, y que pueda formatear el teléfono y dejarlo de cero. Porque, si no, la verdad que el teléfono no le va a servir para nada. Porque es bloqueable 100% de forma remota. Es eliminable la información de forma remota. La verdad que tiene unos controles que son excelentes. Y algo que también me hacía mención, que siempre lo digo, es que no es solamente el iPhone. O sea, lo que tiene Apple es el ecosistema. Tenés el iPad, tenés el Apple TV, tenés la MacBook. Para realmente saborear la experiencia Apple, necesitas la MacBook y el Apple TV y el iPhone, obviamente, ¿no? O sea, si no tenés un iPad, no importa. Pero necesitas el iPhone, el Apple TV y la MacBook. O cualquier equipo de escritorio Mac, o una iMac, o lo que sea. Pero tiene que ser una computadora Apple. Entonces, ahí sí tenés todo el ecosistema armado. Cuando tenés solamente el teléfono, es como que es la primer carrera. Podés tener el teléfono en un Apple TV, lo entiendo perfectamente, ahí está mejor. Pero tener una computadora de Mac es la opción ideal para cuando tenés todo el ecosistema. Bueno, esto es un poco también lo que decía y es totalmente de acuerdo con lo que él dice. Digamos, estoy así. ¿Qué pasa con WhatsApp? Se viene, parece que una actualización al modo oscuro. Muy pronto. Hoy la gente de W.A. Beta Info publicó una versión que se viene ya con el 2.20.8, la versión de modo oscuro que podría llegar a tenerlo. Están trabajando fuertemente en nuevas características en modo oscuro. Antes el lanzamiento oficial, el servicio de mensajería lo está teniendo. Está bueno poder tenerlo, la versión oscuro está cada día más cerca, es lo que ellos nos informan. Así que es interesante. Algo que me olvidé de Instagram y que lo acabo de descubrir. Hoy sí actualizó Instagram, por lo menos en mi teléfono. Y la gente de Motorola me envió también que lo habrán visto un Moto G8 Plus y un Moto G8 Play para hacer las revisiones. Tengo los dos equipos acá arriba a la mesa. Y con Cam hicimos el videito unboxing. Entonces dije bueno, voy a grabar un video unboxing de los dos teléfonos a la vez. Ahora, si me grabo un unboxing de los dos teléfonos a la vez, tengo un pequeño problema. Supero el minuto. No lo puedo grabar con la cámara directamente del teléfono. Entonces le dije bueno, grabemos con la cámara de Instagram. Grabémoslo con la cámara del teléfono. Si me paso el minuto está perfecto, no tengo que pasarme los 10 para poder hacer el unboxing. Entonces lo subimos a IGTV. IGTV que es los videos que se pueden pasar del minuto y pueden llegar a los 10. espero no equivocarme que creo que eran 10. Entonces ahí puedo subirlo pero lo tengo que grabar con el teléfono convencional o sea, con cualquier cámara que tenga el teléfono bueno, lo grabo. Entonces hicimos la grabación todo bárbaro. No me fijé el tiempo que duró superó el minuto obviamente y empiezo a buscar por todos lados dónde está IGTV. IGTV está en el superior me voy a fijar en otro teléfono que no actualizó. IGTV está en la parte superior de Instagram o sea, está al lado del digamos el iconito de enviar está IGTV entonces haces clic en IGTV ahí accedes a todos los videos que tenés y ahí le decís en una flechita en un iconito que dice más tocas más y lo envía o sea, envía ahí el video navegás entre el video que querés subir y ya está lo subís ¿qué pasó? que no lo tiene más ahora y entramos a buscarlo los dos por todos lados y no lo encontramos entonces le dije vamos a probar si envío el video a ver qué me dice porque va a superar el minuto me va a decir que supera el minuto entonces cuando envío el video o sea, lo empiezo le pongo siguiente al video lo busco o sea, busco el video pongo agregar añado como si grabaría un video normal de un minuto así que tengo grabado menos de un minuto para subir el Instagram convencional entonces lo pongo a buscar lo busco le digo siguiente y empiezo a ver el video y veo que pasa el minuto y sigue andando sigue andando sigue andando sigue andando no tengo un bloqueo porque me pasé el minuto y bueno yo qué sé bueno, vamos a siguiente cuando voy a siguiente me aparece una captura que me dice ¿quiere el video corto o el video largo? listo ahí está el IGTV por si alguno le pasa Instagram en la aplicación de Android hizo la modificación voló la opción de IGTV y lo suma a la opción común de lo que sería el teléfono para poder subir un video y te da la opción video corto de un minuto o video largo al tiempo que lo grabaste y no te superes el máximo de 10 minutos así que bueno ahí lo subí después lo veremos cómo funciona y esto se lo quería adelantar por si alguno que me está escuchando y quiere subir un video más largo de un minuto y no encuentra IGTV es porque se actualizó la aplicación y la aplicación le voló el iconito arriba del IGTV no sé en principio es un engorro en principio es un engorro está bueno que puedes subir un video más largo y no te andas preguntando tanto no tenés que ir IGTV ya me había acostumbrado a ese pero ahora no sé cómo se ven los videos de IGTV directamente antes teníamos un buscador ahora no lo encuentro pero bueno no importa son modificaciones que van haciendo los fabricantes de software y bueno van sumándose y haciendo otras cosas y hablando de fabricantes de software hablando de software hablando de servicios y todo ese tipo de cosas nuevamente Google se carga otro servicio qué servicio se va a cargar o qué servicio va a eliminar Chrome Apps las Chrome Apps las va a estar eliminando a partir de bueno esto lo dijo hoy el 15 de enero dio la comunicación y en junio va a estar eliminándose directamente todas las Chrome Apps que están instaladas van a tener actualización lo que no va a permitir es subir nuevas aplicaciones a la tienda la verdad no entiendo por qué hace este tipo de cosas si funciona tan bien las Chrome Apps ¿por qué las saca? no se entiende lo dijo hoy que eliminaría son las Web Apps que se ejecutan dentro del Chrome en el navegador es una medida que no va a aceptar nuevas aplicaciones de Chrome aunque los desarrolladores van a poder seguir actualizándolos hasta el 2022 y después del 2022 no tenemos ni idea qué pasa ahí ya no sé esta medida se pone en marcha en marzo en marzo se deja de dar la posibilidad de subir nuevas Web Apps al Chrome Apps y de marzo en adelante todas las que están subidas se van a poder actualizar el desarrollador va a poder ir actualizando hasta el 2022 no sé si hasta marzo del 2022 no sé hasta cuándo va a dejar de dar soporte en junio del 2020 la gente de Google va a dejar de dar soporte a las Chrome Apps de Windows de Mac y de Linux no sé qué va a hacer con Chrome o Chrome OS ahí ya no sé qué va a hacer la verdad es un tema dicen según lo que el comunicado que tanto Chrome Enterprise como Chrome Education Upgrade van a tener soporte hasta diciembre del 2020 y en junio del 2021 dejarían de tener soporte en Chrome OS ah bueno ahí tengo la otra parte en junio del 2021 dejarían de tener soporte en Chrome de Chrome OS y en junio del 2020 finaliza el soporte para todos los clientes listo ya está se terminó qué macana esta gente de Google siempre haciendo una de las suyas eliminando soporte eliminando servicios pero bueno este es así la tecnología y las cosas tienen un determinado tiempo seguramente hay muchos que me están escuchando que deben estar protestando porque le dejaron sin soporte a Windows 7 no quiero irme al corte sin volver a repetir lo mismo y que pueden actualizar a Windows 10 sigue estando la actualización gratuita se puede instalar Windows 10 sin tener licencia sin pagar licencia con una leyenda solamente que aparece en la pantalla y con algunas limitaciones que no son tampoco tan tan graves las limitaciones que les que les ajusta a Microsoft por no pagar la licencia así que no hay excusas para pasarse a Windows 10 si tenés una licencia a Windows 7 oficial podés pasarte a Windows 10 tenés que hacer el traspaso te lo permite hacer el upgrade o sea digamos gratuito todavía a pesar de que Microsoft había dicho que se cerraba en el 2016 sigue habiendo actualización y si no no tenés Windows 7 trucho pirata y querés actualizarlo a Windows 10 podés hacer una actualización limpia de Windows 10 bajando la ISO de la página web oficial de Microsoft y instalarlo sin licencia y con la imagen de agua que les dije y no es que se va a bloquear en ningún momento simplemente te va a dejar un fondo de pantalla fijo y no te va a dejar cambiar no te va a dejar hacer determinadas configuraciones algunos servicios más importantes no van a funcionar pero el sistema operativo con todas las aplicaciones que vos instales vas a tener soporte sin ningún tipo de problemas bueno gente nos vamos a una pequeña pausa y seguimos con más Radio Gile Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida para más información ingresar a toyoko.io podés editar tu libro digital en InfoCertec encontrá más información enviando un correo electrónico a info arroba infocertec punto com punto ar para auspiciar en Radio Geek Podcast pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info arroba infocertec punto com punto ar regresamos y como se cierra un servicio se abre otro la gente de Google ahora pone en el buscador una sección de resultados en ropa es decir si ahora empezás a buscar ropa te va a poner una solapita o sea una solapita donde va a estar la referencia a todo lo que tenga que ver con ropa y accesorios para poder encontrarlo de una manera más sencilla hacer las búsquedas de una manera más sencilla y que sea solamente orientado a ese segmento de búsquedas agrupa la ropa en una sola sección es algo que se utiliza mucho hay mucha gente que busca ropa por internet y no solamente lo busca en el buscador para ir a una tienda específica cada vez más se está avanzando en las compras por internet a lo largo de todo el mundo en la medida que los usuarios se van subiendo a la movida de comprar por internet esto hace realmente que la ropa que es en algunos casos no en todos es un producto más bien económico no es como la tecnología que sale siempre cara tenemos también ropa que hay muy cara obviamente pero es como que uno puede comprar entonces está bueno poder tener una sección específica yo no sé si la gente de google va a ir abarcando y abriendo nuevas secciones para diferentes rubros en principio este sería un rubro que estaría ubicado en los móviles que es lo que dice google la búsqueda siempre te ha dejado encontrar enlaces a diferentes productos y tiendas pero a partir de hoy comenzarás a ver ropa zapatos y accesorios de todo en la web en un solo lugar en la búsqueda en tu dispositivo móvil para que puedas navegar fácilmente por un montón de diferentes tiendas y marcas a la vez bueno es una buena opción estaría bueno con tecnología me gustaría con tecnología también pero en principio estamos viendo de esa forma de una manera rápida y categorizar todo lo que tenga que ver en ese segmento desde los navegadores tanto en android como en ios está disponible y sigo con google una buena más de google una buena más lanza un curso de programación gratuito para tratar de impulsar lo que tiene que ver los empleos en tecnología esto lo han lanzado es algo bueno en eeuu en principio cada parte buena tiene sus matices y lo que quieren hacer es preparar a las personas para encontrar empleo en la industria de una manera más simple el 16 de enero lanza un nuevo curso en lenguaje de codificación python con una habilidad que muchos empleadores están buscando en la actualidad esto es algo que es cierto python se está utilizando mucho para desarrollo en todas las plataformas y no es ni más ni menos que buscar en todo lo que tenga que ver la búsqueda de empleos y van a encontrar muchas ofertas laborales para desarrolladores en python entonces esto está muy bueno está en base a lo que sería el certificado de automatización de ti de google con python professional en el google it automotation with python professional certificate espero que mi inglés ya saben que es de barrio está disponible a través del servicio de educación de coursera les voy a poner el enlace para que ustedes puedan entrar y verlo tiene 6 cursos de python de nivel principiante y que culmina en el máximo en un proyecto final centrado en programación para la automatización google también dijo que va a financiar 2500 becas basadas en necesidades relacionadas con la capacitación de ti a través de google.org entren porque está bueno esta es la parte más filantrópica de la historia las becas se van a otorgar a organizaciones sin fines de lucros de lucros uy que mal que vengo y esto está bueno realmente es interesante les voy a poner los enlaces en todo esto además también tienen un acuerdo a nivel casablanca con la casablanca están hablando quedó feo quedó tipo película pero no tiene nada que ver con la película la casablanca es ya saben el gobierno norteamericano estoy hablando con el ejecutivo del gobierno norteamericano Sandra Pichao y la asesora de la casablanca que es la hija justamente del presidente que es Ivana Trump anunciaron un programa de Google para proporcionar 250.000 oportunidades de capacitación en los próximos 5 años para que los estadounidenses adquieran habilidades tecnológicas esto es un convenio que se firmó con la casablanca directamente lo firma Google la casablanca y es interesantísimo realmente para las personas de ese país Xiaomi y este es el tema del día Xiaomi sabemos que desde el año pasado ya empezó de alguna manera a tirar la línea de que iba a cambiar su forma de vender equipos hoy pensamos en Xiaomi pensamos en Redmi como equipos económicos de buenas prestaciones con un muy buen valor de entrada o sea vemos equipos de gama media y gama baja con buenas prestaciones a valores económicos Xiaomi quiere cambiar eso porque de alguna forma está trabajando medio a pérdida no está ganando dinero y lo que quiere hacer es empezar a subir la vara en cuanto a precios y en cuanto a dispositivos esto es un poco la idea ¿qué es lo que lo empuja a hacer todo esto? es primero la India en ventas es primero con Redmi es primero en España es segundo o sea está fuerte en España y lo viene siguiendo muy de cerca Realme de Oppo es la segunda de Oppo lo viene siguiendo muy de cerca y le viene haciendo el camino bastante difícil y además por lo que venimos viendo a lo largo de todo el mercado mundial vemos que los fabricantes están apostando muchísimo a lo que es la gama media y al apostar tanto a la gama media están canibalizando ese sector y cada vez se achica más las ganancias cada vez más los fabricantes tienen que hacer mejores productos para la gama media cada vez más cada vez más cada vez más y esto genera problemas en los fabricantes Xiaomi que venía cómodo tranquilo ahora le empezaron a salir un montón de competidores que le están empezando a comer mercado entonces tras que no estaba ganando mucho dinero con los equipos de gama media ahora pierde cuota de mercado en gama media entonces se quiere orientar a la gama más premium y no solamente en España en todo el mundo sino que en la India un mercado en donde los teléfonos premian más los que son de gama baja o media se venden mucho más que los de gama alta esto es un poco lo que quieren hacer y quieren que los usuarios empiecen a valorar más el producto Redmi o el producto Xiaomi y que empiecen a pagar más dinero esto es ni más ni menos lo que tiene ¿quién tiene la culpa? bueno el más importante la tiene Realme en España por ejemplo le ha hecho unas apuestas muy fuertes Realme y realmente le complicó el mercado o sea Oppo en definitiva le complicó el mercado fíjense también que de alguna manera el Pocophone F1 fue un disparador muy alto en gama alta con precio económico pero no sacó el F2 hay rumores de que se viene el F2 pero el F2 todavía sigue esperándose es un poco la historia como les dije los fabricantes están apuntando muchísimo a gama media pueden competir más en gama media que en gama alta en gama alta las cosas son más complicadas fíjense la apuesta que hace que lo contamos en el primer bloque la apuesta que hace OnePlus metiendo una pantalla de 120 Hz para ganarle a Samsung que Samsung va a sacar su teléfono con 120 Hz el S20 o sea fíjense la apuesta que está haciendo realmente OnePlus para tratar de comer mercado y en gama alta o sea la gama alta es cara y tiene que hacer inversiones grandes y de hecho la gama alta de Xiaomi que es la Mi es caro más económico que los otros dispositivos con muy buenas prestaciones pero bueno siempre tiene tiene ese tema que no termina de ganar lo que debería así que veremos qué pasa en el 2020 va a ser un año muy decisivo para Xiaomi Xiaomi se está metiendo en un montón de rubros saben que no solamente fabrica teléfonos Xiaomi fabrica de lo que se les ocurra hace hasta paraguas es impresionante la variedad que tiene en China Xiaomi y la parte mobile es una plataforma es un sector muy alto que tiene pero que es un sector que se canibaliza muy fuerte con los demás fabricantes así que bueno estaremos atentos a ver qué sucede con ellos y el último tema del día algo que a mí me parece que está bueno la estandarización de los cargadores de los cargadores para los celulares los celulares son dispositivos que se cambian de forma muy rápida para los más viejitos y se acordarán que antes cuando comprábamos un teléfono que no eran smartphones teníamos un cargador para Sony un cargador para Nokia un cargador todos diferentes un cargador para Motorola un cargador para Siemens un cargador para el que venga Ericsson siempre tenían cargadores diferentes y todos los conectores eran todos diferentes eran todos propietarios de la misma marca esto se estandarizó de alguna forma con el micro USB el micro USB llegó a un punto que se estandarizó un montón y la gran mayoría de fabricantes inclusive hoy los de gama baja se siguen vendiendo con micro USB no con USB-C el USB-C es uno de los conectores que a mi forma de ver es el más óptimo porque permite conectarlo de una manera o de otra es totalmente independiente de cómo lo insertemos tiene mayores prestaciones en cuanto a lo que son velocidades en cuanto a lo que son velocidades de transmisión de datos velocidades en computadoras o sea trae muchas más prestaciones que lo que puede llegar a tener el micro USB el micro USB es el más común de todos y qué es lo que pasa en relación a este tema y por qué hago toda esta introducción porque la Unión Europea quiere que los fabricantes que trabajen en la Unión Europea que vendan dispositivos en la Unión Europea estandaricen el USB-C que el USB-C sea el conector por default para todos los teléfonos incluido Apple está fuerte eso incluido Apple como les dije hay fabricantes de todas las marcas que en gama baja le ponen micro USB porque salen más económicos porque deben tener cable porque deben tener no sé qué y después usan USB-C la gran mayoría de teléfonos hoy de gama media y gama alta están trayendo todos USB-C esto es así la gran mayoría todos lo traen pero todavía la gama baja sigue trayendo micro USB-C entonces el cambio a USB-C me parece que va a ser mejor que el cambio que quiso hacer ya la Unión Europea lo quiso hacer en su momento o sea lo quiso hacer en el 2014 lo intentó no le funcionó siguieron haciendo lo que quisieron pero ahora se quiere poner fuerte e incorporar el micro USB el USB-C disculpen el micro USB-C son un poco los dispositivos que lo traen y quizás el upgrade a este conector sea más rápido y la adopción sea más rápida además la industria es como que adoptó muy bien el USB-C antes o sea digamos hace un par de años atrás el USB-C solamente estaba en gama alta y el micro USB estaba en gama media hoy ya la gama media está reemplazando todo USB-C entonces no hay tanta brecha de diferencia entre micro USB y USB-C el único que está reacio a todo esto es Apple que Apple ustedes saben que tiene un cargador específico es un Lightning Lightning el Lightning de Apple es específico de ellos es propietario no podés usar un cargador y a veces te pasa no sé si alguno en alguna oficina en algún trabajo le pasa que dice hume que sin carga en el iPhone tenés un cargador ah no es cierto que no se puede claro todos tenemos un cargador USB-C o micro USB dando vueltas pero no tenemos un Lightning o sea podrá ser el cargador el mismo pero el conector hacia el teléfono es Lightning y si no tenés ese conector no te sirve de nada hay algunos adaptadores que toque el otro y por qué quieren hacer todo esto porque dicen tanto lío por qué quieren hacer esto quieren hacerlo para tratar de eliminar tanta basura tecnológica que existe si esto se pone de moda y se pone bien tranquilamente en una casa puede haber un cargador de 38 watts de 40 de 50 cuando haya más potente mejor ultra rápido y que cargues todos los teléfonos con ese y vos tenés un cargador por más que te venga un cargador o sea es como que cualquier cargador que tengas en tu casa le vas a poder conectar el cable USB-C y va a funcionar entonces no vas a estar redundando tantos cargadores y no vas a tener un cargador para un teléfono un cargador para el otro un cargador para el otro un cargador para el otro es un poco lo que se quiere eliminar está bueno es para eliminar algo de basura tecnológica y más que nada para hacer un estándar que la verdad el USB-C está a la altura de las circunstancias como para poder usarlo lo podemos usar inclusive el USB-C en las Mac entonces podemos conectar directamente el USB-C funciona también para poder conectarlo con un HMI con cable directamente HMI USB-C o sea la facilidad que tiene el USB-C es muy grande y la verdad que es una lástima que no se esté explotando como se debería explotar o sea inclusive fíjense que el USB-C sirve para poner un auricular o sea hay auriculares USB-C directamente el conector tiene un panorama mucho más grande que el micro USB y que el lightning directamente así que bueno estaremos atentos a ver qué pasa bueno hemos llegado al final del programa saben que pueden seguirme desde Twitter Ariel M. Cor desde Instagram Ariel M. Cor en Telegram el canal es Radio Gui Podcast el grupo es Radio Gui Podcast y qué más bueno el sitio web infosartec.com.ar agradecer a todos los que escuchan el programa valorar si quieren poner alguna valoración una estrellita en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando ya sea iTunes ya sea Spotify ya sea iVox o cualquiera así amplía más la cantidad de personas que nos siguen bueno gente muy buen fin de semana para todos y nos volveremos a reencontrar el lunes chau 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 Gracias por ver el video